Nuestro amor como norte-jantanderianos y como colombianos es poder volver al campo. Nosotros tenemos eso en nuestro corazón y regresar al campo sería todo para nosotros como campesinos. Tengo la resolución de la lepasada a Estado Judicial y entonces quería mirar cómo va el proceso. Nuestra satisfacción como tierra y vida es acompañar a estas familias que han podido volver al campo y a otras que han vuelto a sus predios urbanos en los diferentes municipios del norte de Santander. Sueño que en un día no muy lejano podamos regresar al campo y vivir en paz. Sueño que en un día no se ha convertido en paz.